Hola, hola, hola. Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos arrancando el podcast. Vamos a ver si el Padre Luis Asano se logra conectar por aquí. Bienvenidos a todos los que se van a sumar en este nuevo programa. Por acá estamos. ¿Me escuchás ahí? Fuerte y claro. Hola, Padre Luis. ¿Cómo estás? Buen viernes. Buen viernes para ustedes. ¿Cómo están ustedes por ahí? Sí. Por acá bien, lluvioso, desde ayer está lloviendo, nublado, frío. O sea, está como para quedarse adentro. Todo indica eso, ¿eh? ¿Y cómo andan allá en Tucumán City? Bien, solamente, bueno, también a la espera de la expectativa de todo esto, ¿no? De lo que nos toca con el tema de nuevas cerradas. Y entonces ahí estaban recién avisando las nuevas disposiciones que tendremos que tener en estos días. Así que con más razón a pedirle la fuerza al Espíritu Santo para llevar adelante todo este caminito que nos va a tocar, por lo menos, en estos días. Eso mismo. Y también, Luz, para poder entender por qué la verdad que estamos acá, no sé si ustedes, pero hace 48 horas teníamos una nueva disposición, así que, por la provincia. Así que ahora todo vuelve para atrás y vuelve para nuevo. O sea, nadie sabe qué hacer. Así que, bueno, tengamos paz, pidamos al Señor también el don de la paciencia, cultivar la paciencia en este tiempo, porque, bueno, muchas veces detrás de todo esto se airean los ánimos, las personas entran también más con bronca, ¿no es cierto? Cuando hablamos unos los otros. Así que, bueno, también Pentecostés pasa por eso, ¿no? Por ser tolerantes y pacientes en este tiempo. Totalmente. Así que, bueno, Pablo, ¿qué opinás si comenzamos haciendo una pequeña oración al Espíritu Santo y comenzamos a hablar con esto de los frutos del Espíritu Santo, que es el podcasteando de este día? Amén. Dale. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, en el principio, en el siglo, en el siglo, en el siglo de los siglos. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, como bien sabemos, tenemos mañana el día de Pentecostés. Tenemos ese encuentro en donde vamos a recibir esa fuerza del Espíritu Santo para todo lo que nos refiere y lo que nos toca. Pero como mañana tenemos la vigilia y vamos a compartir con un montón de invitados que vamos a tener junto con vos, Pablo, quisiéramos hablar un poquito de lo que serían los frutos, que a la cual, no sé si vos lo tenés ahí anotado a los frutos, te lo tenés en cabeza para que lo podamos ir hablando a cada uno de ellos. Claro que sí, estaría bueno recuperarlos. A ver si nos acordamos de alguno. Y de paso también sabés que podemos hacer, Luis, invitar a todos los que nos están escuchando, que hay ya varias decenas ahí de personas conectadas, que nos manden un mensaje y que nos vayan diciendo algunos de esos frutos que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Me parece perfecto. Así que a tenerlos presentes. Hay uno que siempre yo me acuerdo porque es media complicada la palabra en cuanto a que no está dentro de mi vocabulario cotidiano, que es magnanimidad. ¿Puede ser? ¿Puede ser que lo he encontrado en algunas versiones? Sí, es una de las virtudes y de las grandezas que tenemos. En principio hago una pequeña aclaración que me parece muy bueno aprovechando esto que vos acabas de sacar. Nosotros, el catolicismo, hablamos de virtud y el término concreto es virtud de magnanimidad. En cambio, nuestros hermanos evangélicos y otras religiones, como por ejemplo el judaísmo, usa la palabra valor. No es lo mismo virtud que valor, porque los valores es algo que uno lo puede también adquirir con un proceso de lucha interior. Las virtudes son la lucha interior sumado a la gracia que Dios te regala. Entonces, por eso viene la diferencia entre virtud y valor, ¿no? Que muchas veces uno lo mezcla, pero la palabra o el concreto término que usamos los cristianos es virtud. Y cuando hablamos de la virtud de la magnanimidad, significa que es la virtud, es la gracia que Dios te regala de tener un corazón grande, un corazón generoso, un corazón abierto para los otros. Es decir, tener un corazón tan amplio y tan grande que me dispongo yo a donarme hacia el otro, pero al mismo tiempo tengo un corazón grande para recibir al otro con todas sus miserias, todos sus errores y sus debilidades y lo acojo en mi vida. Eso significa una persona magnánime. Por eso se lo llama fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué es un fruto del Espíritu Santo? Porque es un resultado de mi experiencia íntima con Dios. Desde esa experiencia íntima con Dios, logro manifestar al otro la presencia de Dios. Más de una vez, cuando en los colegios uno va trabajando con los chicos y le planteamos, no específicamente de los frutos hablando así directamente, pero sí, por ejemplo, cuando tenemos que hablar del amor, bueno, que también tiene que ver con esto que vamos a nombrar, ¿no? Con los frutos. Pero muchas veces cuando contamos y compartimos la propuesta de Jesús acerca del amor, enseguida viene esto, ¿no? Es decir, no, es imposible. Te dicen, imposible amar a los enemigos, imposible amar al que me cuesta. Y un poco está lo que vos decís, Padre Luis, ¿no es cierto? O sea, si yo lo voy a pensar desde mi propia fuerza, desde mi capacidad, y seguramente va a ser, no solo el amor, sino la lista de frutos que vayamos diciendo va a ser muy difícil, que nos va a complicar mucho la tarea. Pero como vos bien decías, contamos con la gracia, ¿no? La gracia de Dios que nos capacita. Y viene justamente a renovar y a transformar y a darnos esa fuerza para poder hacer lo que humanamente es imposible, ¿no? Es que hay dos, hay un péndulo que siempre ha existido en la historia de la iglesia y en todo nuestro caminar. Y por un lado está ese péndulo de yo me esfuerzo y lo logro todo por mí mismo, ¿no? Esto de esforzarme, de luchar, de hasta incluso me bajoneo cuando las cosas no me salen como yo me las propongo o como yo quiero. Y es como cuando veo que todo depende de mí, de mi esfuerzo, de mi lucha, hasta incluso existía una secta dentro del catolicismo a la cual se identificaban con un Cristo crucificado, pero en vez de tener a este Cristo crucificado, los brazos extendidos hacia la derecha y a la izquierda, tendrían extendidos hacia arriba, que significaba que por sus propias fuerzas llegaba uno al cielo. Y por el otro tenés el otro extremo, en donde está aquellos que dicen, bueno, yo confío en la gracia de Dios, Dios me va a ayudar en todo, Dios me va a resolver, Dios lo va a lograr todo, y bueno, yo espero. Total, Dios me va a dar una manito. Ambos extremos son malos, ¿sí? Y son negativos, porque un extremo es creerme que yo lo logro todo con mi propio esfuerzo. Y entonces en mí crece un estado de soberbia tremendo, a la cual ahí no hay una presencia del Espíritu. Y por el otro lado, si bien confío todo en la presencia del Espíritu y en la obra de Dios en mi vida, pero en el fondo tampoco es una presencia de Dios. Lo único que hago es generar en mí una dependencia total en Dios, pero sin buscar el esfuerzo mío personal. Y Dios siempre va a buscar ese esfuerzo personal mío, pero al mismo tiempo la libertad. Entonces, cuidado con eso. Y creo que es muy bueno tocar este fruto del Espíritu Santo como la magnanimidad, en donde te enseña y te muestra que la clarividencia de tu vida es descubrir cómo Dios toca tu vida, pero que desde ese toque que Dios hace en tu vida, vos podés generar maravillas en los demás. Entonces, desde ahí, donde uno puede ver esta obra del Espíritu en Dios y en vos. Y esta magnanimidad, padre, no tiene que ver con creérsela, porque a veces podemos asociar el concepto de ser grande como pensar, no, yo soy pequeño, sino que justamente el magnánimo no tiene nada que ver con creérsela, con ser soberbio, jactarse, aceptarse, sino también tomar conciencia de que ese corazón abierto está para el otro, para servir a los demás, para compartir con los... Ahí pensando en familia, en casa, ahí donde estés escuchando, con las personas con las cuales vos estás compartiendo en este rato ahí del otro lado. ¿Cómo podés trabajar este fruto de la magnanimidad y sobre todo pidiéndole la gracia al Espíritu de Dios, en este tiempo de Pentecostés? ¿Querés que...? Hay dos audios acá. Vamos a ver, ¿te parece que los escuchemos? Y seguimos. Vamos a seguir insistiendo. Queremos escucharlos a ustedes, los invitamos a que nos dejen sus audios, porque siempre esos aportes nos enriquecen a que este diálogo sea mucho más grande que de a dos. Buenos días, saludos. Padre Luis y Pablo, gusto en escucharles, les estaba esperando. Bendiciones, un abrazo desde Los Ángeles, California. Gracias, Mari. Mari debe ser, ¿eh? O Mari. Mari. Sí. Qué lindo, qué lindo saber, padre, de que hay alguien que te está esperando. Eso es maravilloso, me encantó. Porque, bueno, arrancamos un poquito más tarde por cuestiones de estar a las corridas, como estamos todos, pero qué lindo saber que hay alguien que del otro lado te está esperando, que te reconforta el corazón, ¿no? Además, qué lindo saber que somos comunidad y al mismo tiempo saber que somos familia, ¿no? Que ya somos compañeros, que vamos haciendo este gesto de amistad, de unidad. Qué lindo, la verdad, que se empieza a gestar eso, ¿no? Esta relación más de comunión, ¿no? De comunidad. Yo siempre digo, si el Dios Todopoderoso, siendo Dios, se hizo hombre, pero más generosamente quiso vivir en comunidad, ¿cómo no trabajar nosotros para generar comunidad? Dios está con nosotros, ¿no? La famosa actitud que siempre recordamos, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Qué lindo poder descubrirlo también aquí a través de Estéreo. Escuchamos a Virginia. Buen día, padre. Yo quisiera hacer una pregunta en el sentido de cuando, ¿cuántas veces damos mucho amor, pero después nos sentimos como que nos utilizan y nos desechan? Mi corazón lo ha lastimado, y yo le he pedido mucha ayuda a Dios para que lo restaure. Y es como un sentir que me tengo que correr a veces, porque lo siento que me han hecho daño al alma. Le pido mucha ayuda a Dios para que me dé la fortaleza y el discernimiento de la palabra para poder comprender a la otra. A veces no sé cómo hacer, porque siento esta bronca, me enojo conmigo misma porque ser como uno es y porque me siento que me toman el pelo. Entonces le pido, ¿qué me dice usted a todo esto cuando un ser humano siente todo esto? Sí, muy interesante. Y yo, ¿sabes qué? Creo, siempre digo esto, ¿no? El límite de todo es la dignidad de la persona. Hay veces que vienen y me dicen, no, mire, padre, lo que pasa es que a mí me encantaría hacer esto, pero ya me doy tanto que no sé si está bien o está mal. Yo digo, mirá, lo que importa acá es tu dignidad. Incluso cuando viene la situación también de hay personas que vienen y me dicen, pero ¿hasta dónde tengo que seguir mi vida matrimonial? ¿Y estás perdiendo la dignidad? Sí, sí. Bueno, entonces hasta ahí no podés seguir con alguien que te está quitando la dignidad. Dios mismo, el Todopoderoso, ha cubierto y ha cuidado tu dignidad. ¿Cómo vos no vas a cuidarla tu dignidad? Entonces, si el otro ya está abusando de vos, si el otro ya está tirando abajo la imagen de Dios que hay en vos y en vos ya no hay dignidad, entonces ahí toma distancia porque eso no te ayuda, no te fortalece. Incluso cuando hay un proceso de perdón o de camino de perdón, yo siempre digo, mira, cuando alguien, cuando uno lo muerde, es decir, mejor dicho, cuando uno le pica una víbora, tenés dos opciones, o la perseguí a la víbora para matarla porque te ha picado, pero ahí tenés la opción de que el veneno va a subir y te va a matar a vos primero, o tenés la segunda opción, dejá que se vaya la víbora y te sacás el veneno. Bueno, en una se gana y en otra se pierde, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué opción tomás vos en la vida? O dejás que la víbora se vaya o te sacás el veneno, ¿sí? Entonces, fijarse en el camino de la vida también pasa igual. Si vos, en tu camino de vida, uno se entrega con un corazón generoso al otro, pero el otro no lo valora y te termina lastimando hiriendo, tomás distancia, tomás distancia porque es necesario que vos te recuperes y no podés vender tu dignidad. Muy buenas palabras, Luis. Y me acordaba también en estos días, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, Pablo, cuando va relatando en la primera lectura, hay un momento que él deja el lugar donde estaba porque, bueno, lo habían ridiculizado y se va a otro lugar, ¿no? En cuanto a que, no es que decir, va golpeándote nuevamente contra la pared, contra la pared, contra la pared, porque también está esa decisión de decir, bueno, el otro está en su libertad y vos también estás llamado a crecer en esa libertad también de seguir caminando, ¿no? De encontrar a lo mejor a llorar otro camino para avanzar siempre con ese criterio como vos decías, ¿no? La dignidad. Y además, creo que en este tiempo, Pablo, también es necesario ser muy claros con esto, ¿no? Hablábamos recién de que la magnanimidad es la grandeza del corazón y hay cosas en la vida que también se nos van apareciendo y se nos van presentando en donde nosotros también tendremos que ir discerniendo. En la vida, como recién te decía, se gana y se pierde. Hay cosas que yo tengo que dejar para ganar porque yo para ganar tengo que perder algunas cosas. Bueno, en la vida hay cosas que no vamos a ir encontrando, personas con que nos vamos a ir encontrando que nosotros tenemos que ir tomando decisiones y según esas decisiones, ¿qué es lo que es mejor a mi corazón para seguir creciendo y dándome? Por ejemplo, es fácil tomar una decisión entre algo bueno y algo malo porque sabes que vas a tomar la decisión a lo bueno, pero qué difícil cuando toca tomar una decisión entre algo bueno y algo bueno o entre algo malo y algo malo. Ahí es más difícil. Y te pongo un ejemplo así concreto para sintetizarlo. Obviamente que la opción de la vida consagrada de la del sacerdocio cuando le he optado no me ha sido fácil. Yo venía con un proceso de noviazgo, venía estudiando medicina, venía haciendo todo un camino, un sueño, una ilusión desde chico de ser médico y de tener una familia grande y obviamente que Dios me lo ha cambiado y me lo ha mostrado de otra manera, médico de alma y familia grande pero la iglesia, pero sin embargo cuando tenía que tomar esta decisión era muy difícil y fui a hablar con un sacerdote y él me dijo bueno, pero pensalo qué es lo que va a aportar a tu vida y qué es lo que te hace feliz, qué es lo que mejor, pero también acuérdate que vas a tener que perder una de las dos, no te puedes quedar con las dos, una tenés que dejar y yo decía pero qué difícil y él me decía sí, pero para perder, pero para ganar hay que perder y eso me quedó grabado entonces terminando con esto decir bueno, hay veces que vas a quedar mal, que vas a perder, que te van a considerar hasta incluso de malo pero fíjate qué es lo que terminas ganando porque en toda decisión se pierde y se gana pero bueno, hay que ver en la balanza qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde. Amén. Bueno Virginia, ahora vamos a escuchar tu audio y también Ivana que nos ha mandado un audio pero si te parece vamos con otro de los frutos del Espíritu Santo recién nombramos magnanimidad vamos con el siguiente y es el amor qué es esto del amor como don del Espíritu Santo porque alguno puede decir como fruto digo alguno puede decir no, yo la verdad que no creo y amo igual ¿a qué se refiere te parece Luis esta expresión de decir bueno es un fruto? Vos tenés claro ahí que en un documento del Papa Benedicto presenta los cuatro tipos de amor ¿no? Deus caritas es en el capítulo perdón en la primera parte donde ella hace el análisis del amor pasional que es el amor eros ¿no? que de ahí viene la palabra erótico después viene el otro tipo de amor que es el amor fraternal ¿no? de un padre a un hijo después viene el amor de amigos y por último el amor de caridad ¿no? este amor que es dar sin esperar nada a cambio o como siempre digo amor es dar todo y pedir nada bueno es este el proceso es este el camino es decir el don o mejor dicho el fruto del amor que es una gracia que Dios te regala a través del Espíritu Santo es la capacidad de un donarse es la capacidad de entregar amor pero un amor que le rebosa desde su corazón no es que yo me doy para recuperar algo en mi interior sino es que es tanta rebosidad en mi que lo manifiesto en el otro hacia el otro es un darme es un entregarme es saber que el otro también es hijo de Dios es saber que hay una chispita de Dios en el otro y por eso también amo todo esto que Dios ha creado y que Dios ha marcado entonces el tinte del amor hablándolo como fruto es esta grandeza de decir Dios está aquí Dios me ama también en esto ver el rostro de Dios en todo hay una parte de la encíclica donde dice que este amor el amor árabe es capaz de renuncia es capaz de sacrificio cosa que el otro no porque está centrado en uno mismo y me acuerdo que cuando se lo explicaba a los chicos en la escuela había un ejemplo en Buenos Aires había pasado una vez que una mamá estaba manejando en el auto el carro para los que son de otro país y de pronto se acercan dos ladrones que le quieren arrebatar el auto la encañonan con el revólver y lo que no se habían percatado es que en el asiento de atrás la mujer que la sacan en el asiento de atrás tenía su hijo de la sillita entonces ¿qué hace la mujer? se aferra al auto y a ellos la arrastran unos 100 metros aproximadamente a los gritos y me acuerdo de que logra que bueno con los gritos los ladrones se vayan y el recuperar al bebé y ella quedó toda con la piel quemada por haberla llevado arrastrando tanto tiempo en el auto pero yo les exponía como ejemplo ese acto heroico de amor y de sacrificio pero de esa mamá que no tuvo en cuenta su vida sino buscaba el bien de su hijo pero también en las pequeñas cosas en lo cotidiano en lo de todos los días esos pequeños tiempitos momentos que le vamos dando a los demás también es ese amor ¿no? que no es justamente el amor que me proponen muchas veces hoy en la sociedad de hacer la tuya buscar tu propio beneficio a lo que vos te agrada en la cultura de lo individual este hecho escandaloso del compartir y del fraterno se hace más que novedad ¿no? es ese dar ¿no? y un amor sin medidas que tantas veces lo escuchamos en tantas canciones pero qué importante esto de lo que vos decís ¿no? y es un amor que hoy estamos muy carenciados ¿no? y que hasta incluso podríamos decir que ya es algo iluso ¿puedes decir este tipo de amor hoy existe? yo digo que sí pero muchas veces este mundo no lo muestra este tipo de amor claro me pongo a pensar que son los primeros cristianos ¿cómo perdón? que no tiene fama no tiene fama este amor hoy prensa sí no tiene fama y hay veces que no está visto no está dándose a conocer este tipo de amor ¿no? y es un tipo de amor que genera vida que genera vida que entusiasma y me pongo a pensar en los primeros cristianos que vivían ese tipo de amor esa entrega esa entrega sin medida incluso yo creo que hasta mucha gente se sorprendería si vos decís no, quédate tranquila no es nada lo hago por amor a Dios te van a decir ¿qué? ¿de qué me estás hablando? pero qué importante de saber esto que sí existe este tipo de amor y que dentro de la iglesia también está presente este tipo de amor aunque muchas veces no lo damos a conocer mirá yo en este momento mientras vos me estás hablando de eso yo ahora te voy a mandar una foto por whatsapp pero también seguramente que todos la deben haber visto porque está recorriendo el mundo no sé si la viste de aquella chica de la Cruz Roja de España que consuela a una persona que viene que está en Ceuta en la frontera con Marruecos ese abrazo ese abrazo a mí me partió el corazón pero bueno no quiero que que sea una cuestión de fotos de esas que se olvidan y listo ¿no? pero sí verdaderamente cuando yo la veía esa imagen pensaba en todo lo que vos estás diciendo ¿no? en ese amor de salir al encuentro del otro ¿no? un amor de ¿cuánto nos está haciendo falta eso ¿no? de recuperar la humanidad vamos y si es que esta crisis no 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 esto me refería que hoy sí tenemos esa crisis porque si bien estamos hablando de un tipo de amor que es divino es una gracia de Dios pero es también humano es humano y que hace crecer a la humanidad y sin embargo porque no estamos ojo ¿no? y acá hago una una aclaración como dice una aclaración que no es lo mismo hablar de valores y de virtudes también hago una aclaración que no es lo mismo hablar de divinidad que misticidad Dios nos habla que seamos personas divinas que mantengamos una presencia de Dios divino en este mundo y en este mundo significa que hacemos más humanos a la gente y hacemos más humanos nuestra realidad de vida ¿y qué significa más humano? que le damos dignidad al otro en cambio misticismo místico estamos hablando cuando ya supera una realidad cuando está en otro nivel por eso cuando uno dice este está místico este está en otra está en otra bueno pero Dios no nos pide que entremos en eso obviamente que una persona mística es una gracia de Dios es un regalo de Dios que Dios te abre que vos tengas una línea directa bombazo y espectacular y te felicito pero en la normalidad no es así en la normalidad es que tenemos que ver lo divino en lo humano y en lo humano sacar las cosas divinas pero no es fácil por eso creo que es importante también tener presente de que si realmente querés vivir una divinidad se va a manifestar siendo más humano vamos a escuchar te parece a Ivana a ver que nos dejan mientras vamos avanzando en los frutos muy buenas yo así también como Vicky a veces siento que me utilizan pero también siento que si yo no los ayudo no no estoy haciendo lo correcto también a veces si no los ayudo me siento como vacía como que me falta algo lo mismo me está pasando ahora con el tema de las misas ahora acá en mi pueblo nos suspendieron las las celebraciones por el tema por el tema de la pandemia ¿cómo puedo hacer sinceramente para no sentir ese vacío esa culpa si es que no ayudo a mis hermanos? todo un tema la culpa ¿no? el sentido la culpa ¿no? que también hay que saber analizar la conciencia y también descubrir que puede haber situaciones que hay que trabajar pulir ¿no es cierto? porque muchas veces detrás de la culpa puede estar lo escrupuloso o también el otro extremo como vos hablabas ¿no? siempre es un desafío buscar esa conciencia recta es que sí porque claro ahí tenés que uno también tiene que ver y decir bueno ¿hasta dónde yo puedo? ¿dónde están mis límites? bueno también mi persona por supuesto que yo puedo ayudar siempre tendré que tratar de ayudar al otro y siempre voy a crecer junto con el otro y voy a compartir con el otro pero eso sí también tengo que resguardarme y cuidarme ¿no? que un poco también lo que te pasa a vos Pablo a Jorge a mí si bien estamos metidos en las redes trabajamos evangelizamos no por una remuneración ni por una cuestión económica monetaria sino porque queremos llevar a Dios pero también hay un límite está el límite de que también tenés que dedicarte a tu hija a tu esposa yo tengo que dedicarme a mi parroquia es decir hay un punto límite hasta dónde me doy hasta dónde puedo darme y si uno no lo tiene claro entonces ahí es donde se desconfigura todo por eso yo siempre me gusta destacar que no es lo mismo la profesión que la vocación una cosa es la profesión y otra cosa es la vocación yo por ejemplo puedo ser profesional puedo ser psicólogo psicólogo perfecto puedo atender puedo dar atención puedo dar clase pero claro doy clase de tal hora a tal hora atiendo de tal hora a tal hora y me jubilaré en tal tiempo ahora mi vocación en este caso concreto mío como cura mi vocación como cura es para toda la vida y eso es propiamente mío y eso lo debo cuidar y manifestar siempre entonces me pueden pedir millones de charlas puedo dar millones de charlas pero si estoy descuidando mi vocación entonces esa charla ya no sirve porque por ejemplo me dicen bueno andate una charla en Ecuador y después andate una charla en México y después una charla en Oceanía perfecto pero el problema es que por haberme ido a dar las charlas no he celebrado una misa sino he confesado que es lo propiamente de mi vocación entonces Pablo Martínez podrá ir a dar charlas cursos, clases y hasta incluso cantar en Estados Unidos en Miami en Belén en Jerusalén en China en Rusia pero si por eso tuvo que dejar a su hija y a su mujer entonces se ha caído todo por más obra buena que haya hecho y por más evangelización que haya logrado ha descuidado el tesoro más grande que Dios le ha confiado que es su vocación entonces hablando desde el Espíritu Santo siempre tenemos que tener ese cuidado uno sí tiene que darse al otro siempre y cuando no descuide el tesoro que Dios le ha encomendado en su vida en este caso concreto la vocación por eso se dice vocación vocatis ese llamado de Dios entonces cerrando este este punto querida amiga te entiendo y qué bueno que te puedas entregar al otro y obviamente que siempre hay que entregarse al otro pero siempre y cuando el otro no manosee tu vida ni manipule tu vida porque si no ya como diría San Ignacio de Loyola no viene del buen espíritu le recomiendo un libro a Ivana que es La libertad interior de Jacques Philippe me parece muy interesante porque ahí a mí me ayudó mucho pero también para trabajar y aprender a decir que no sin sentimiento de culpa porque bueno también como bien decía el sí y el no están supeditados también a nuestro estado de vida y eso cuando uno tiene claro esa vocación ese llamado particular y bueno después sabrá qué va a edificar y qué no va a edificar lo que haga en la vida ahora vamos a escuchar a Analia y seguimos con otro mensaje de Virginia pero si te parece avanzamos con un tercer un tercer fruto que es la alegría wow en este tiempo alguien me va a decir cómo voy a ser alegre con esta noticia que estoy escuchando cómo voy a ser alegre con mi suegra totalmente totalmente cómo voy a ser alegre con tu obispo totalmente totalmente cómo voy a lograr la alegría y es eso la alegría a mí siempre me gusta resaltar o mejor dicho destacar que hay dos tipos de alegría la alegría interna y la alegría externa la alegría interna que es que viene de una palabra griega que es humus que significa humor que es la alegría externa hacia el interno me cuenta un chiste es temporal es concreto me río me muero de la risa pero termina es concreto está empezando y terminando y es algo exterior algo superfluo y después viene el segundo tipo de alegría que es la palabra haris y ahí viene la palabra hebrea haris maría y tú que significa alégrate maría la alegría interna la alegría del corazón esa alegría que tiene la persona que le inunda que le invade como esa mujer que dice estoy embarazada estoy por tener un hijo qué alegría o esa persona que dice me he enamorado y la amo con toda mi vida o lo amo con toda mi vida bueno esa alegría interna esa alegría que de uno sale y que le inunda el alma que le inunda el corazón y lo quiere gritar a los cuatro vientos porque es algo que no lo puede contener por eso María en el toque se va y le dice eh mirá escuchame vengo a ayudarte Isabel porque sabes qué estoy por tener un hijo y por eso no alégrate llena de gracia el Señor está contigo es la alegría que inunda a uno es la alegría que sale de uno en cambio la otra es la alegría que viene hacia uno bueno qué lindo poder meditar ahora que se viene Pentecostés decir bueno hoy qué habita más en mí la alegría interna o la alegría externa la alegría que se limita o la alegría ilimitada por eso cuando tiene uno la alegría interna esa alegría que sale del corazón la palabra es Haris de ahí viene la traducción alégrate María Haris María entonces esa alegría del corazón es una alegría que te inunda pero al mismo tiempo que genera alegría en los otros es una alegría que genera y esa alegría no se reduce a sonrisa sino que se reduce a otro elemento que es clave actitud de esperanzador actitud de esperanza por eso el que tiene la alegría interna es optimista es una persona que también saca lo bueno es una persona que genera en el otro no tan solo en sí sino que transmite que genera buen entusiasmo como dice mucha gente genera buena vibra como dice mucha gente bueno es eso esa alegría que sale de uno por eso es un fruto del Espíritu Santo la alegría porque es una cosa que sale del interior si vos te pones a ver todos los frutos del Espíritu Santo son cosas que uno recibe internamente para manifestarlo en lo externo claro ya que estoy hablando acá con un gran teólogo del cual aprende mucho haris es alegría y carisma ¿cómo se pronuncia entonces? ¿qué es? charis caris es claro lo que pasa es que una carisma es perdón haris es de la palabra griega ¿sí? y haris 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 sería de la palabra concretamente entre latina pero del latín tomado del antiguo de la edad media quiere decir que es totalmente de una palabra y de otro vocablo es decir haris haris es la palabra griega es haris haris es el mismo término que es de la palabra hebrea o similar a la raíz de raj que es la palabra hebrea que significa espíritu raj es espíritu por eso en hebreo es raj y haris es haris y mirá que interesante que interesante la traducción porque algunos que decían los padres de la iglesia entre esos el que hablaba de esto era orígenes y orígenes decías que cuando hacía este jueguito de palabras decía porque la alegría viene del espíritu haris raj entonces si bien son de dos términos distintos pero orígenes va a decir el que está alegre es porque tiene el espíritu y el que tiene el espíritu está alegre y de ahí harisma harisma es haris haris es el término concreto que se usaba para decir lo que nace del espíritu carisma es lo que nace del espíritu es decir lo que vos tenés es lo que está naciendo lo que está produciendo desde vos el espíritu santo es decir es esto que es el sello que te marca a vos y como te identificamos a vos por lo que el espíritu está generando en vos eso es una cosa tan hermosa que a mí me encanta cuando cuando yo estudiaba me acuerdo y teníamos un profesor en biblia y estudiábamos hebreo esto del raj y del haris y del carisma él hacía un juego de palabras y él decía que la expresión de amor de dios era en el raj era el era el gesto de dios era el soplo de dios era la actitud de dios que se manifiesta en el espíritu por eso el término del dios pensante es el padre el raj es la expresión del espíritu y la palabra raj es la palabra que es el hijo de dios padre hijo y espíritu santo el aliento en el espíritu el pensamiento en el padre la actitud de la palabra manifestante es el hijo la trinidad está plenamente en una cuando celebramos cada una de las personas de la trinidad wow bueno acá una micro clase de teología del tratado trinitario nos dejó a todos así vos decís yo tengo una mandíbula en el piso ahí totalmente pará pará estoy buscando a ver si hay un botón para aplaudirte pero no hay que me dejan qué lindo no no pero pará porque yo esto lo tengo que rebobinar y lo tengo que escuchar tres veces muy bueno muy bueno bueno pero va a quedar en podcast y después lo vamos a seguir escuchando no y pensaba que mientras te escuchaba pronunciar a vos sentía digo ese raj es como una exhalación porque implica como que largás todos los pulmones cuando usas esa expresión ¿verdad? suena así exacto exhalado y cuando vos lo lees va a suena medio así como diciendo ay que se hace pero no en verdad cuando vos lees el génesis y lo lees en hebreo y escuchas la expresión esto ¿no? y Adonai es gracioso es decir Dios sopló sobre el hombre y tuvo vida entonces Adonai que bonito es decir es decir este es decir ese ese sería en traducción ese H ese homo ese hombre es la expresión de la aclamación de ese de ese hilito de aire que salió de Dios si lo queremos imaginar así ¿no? entonces wow que bonito que momento trato de pensar como lo puedo explicar mejor pero es como que vos decís wow es decir Dios sopla Dios saca aire de su pulmón si lo querés decir así figurativamente y genera genera porque Dios siempre genera Dios siempre hace Dios siempre explica expresa bueno la verdad que eso es muy muy impresionante un poco lo que yo explicaba la otra vez ¿no? ella ve ¿no? esto de esto es del respirar el respirar es decir cuando nosotros decimos Dios es el nombre de Yahweh es respirar y de ahí viene ese salmo ¿no? todo ser que tenga vida alabe al Señor y por supuesto porque vos por más que estás dormido por más que no seas creyente estás alabando a Dios porque tu diafragma hace esto ya 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 es decir tu respiración en el órgano en todos los órganos cuando trabajan están diciendo Yahweh por eso cuando uno expira y cuando uno expira cuando uno inspira cuando uno expira cuando uno genera y saca el aire en el fondo también está alabando a Dios y ahí viene el salmo este 125 y el salmo 150 todo ser en la tierra alaba al Señor y uno dice ¿pero cómo todo el ser en la tierra? porque con el solo hecho de respirar ya lo estás alabando porque estás diciendo Yahweh vos sabés que mientras lo decía me acordaba de un video que vi donde hablaban de que bueno sí los rabinos dicen que en realidad es casi una respiración más que una pronunciación el concepto ¿no? el Yahweh el I-H el B-H es un salar y negar y él decía este señor decía incluso dice yo lo que tengo que es lograr comprender que cuando me encuentro con una persona que esa persona del otro lado me está diciendo que Dios no existe yo tengo que detenerme en su respiración y en el fondo ver más allá y descubrir que me está diciendo el nombre de Dios me pareció maravilloso totalmente que impresionante ¿no? que impresionante incluso sí incluso claro no existen las vocales en hebreo por eso decir Yahweh o Jehová y Jehová claro es lo mismo porque no existen las vocales nosotros cuando traducimos ahí ponemos las vocales pero al mismo tiempo y usándolo desde la psicología también esto de lo que vos acabas de decir cuando alguien dice Dios no existe estás mencionando la palabra Dios por lo tanto tu cabeza tu cerebro está diciendo hay algo sobrenatural está usando un concepto de sobrenatural de algo por encima por lo tanto no estás diciendo Dios no existe sino que estás diciendo yo no acepto que Dios exista que es totalmente distinto que bueno wow se nos está yendo la hora y recibamos por el tercer fruto que enriquecedor lo que estamos diciendo y hay y hay alguna mensajita te parece que lo escuchemos vamos 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 con los mensajes gracias padre por contestarme sabe que tenía un pulodo y me lo tengo que sacar porque me entró el calor ese del Espíritu Santo que lo siento siempre me entra un sudor en la espalda muy grande al estar cocinando estoy escuchando soy de Buenos Aires y me llena el alma escuchar tomar distancia creo que la distancia me ha enseñado a ser lo que hoy soy y gracias padre quiero agradecerlo porque lo escuché muy detenidamente porque escucho la misa y al mismo tiempo aprendo de todo esto de lo que ustedes me están enseñando a través de la palabra de Dios gracias Virginia que bueno escuchamos a el Espíritu viste que está bueno porque en estos tiempos donde el gas está re caro espiramos entonces vamos a escuchar a Analia hola no sé si es acá que puedo grabar te estoy conociendo la aplicación sí Analia pero quería comentar mis papás se separaron y después y después se volvieron a juntar están casados de antes que yo naciera y bueno mi papá nunca la quise a mi mamá al parecer y se quedó con ella pero porque quedó embarazada y bueno ahora somos tres hijos y mi mamá está como muy triste como él la usa mucho y yo quiero que ella sea feliz pero al parecer no se va a separar de él quieren seguir juntos no sé también tuve COVID y ahora me estoy recuperando y tengo algunas secuelas y falleció el curita de acá del barrio Analia vamos a rezar vamos a rezar y de modo especial también a veces es muy difícil poder hablar de una relación de pareja por más que seamos hijos desde afuera y siempre es bueno también buscar una ayuda terapéutica espiritual ¿no es cierto Luis? para poder acompañar esos procesos sí porque como bien vos decís son procesos hay heridas y ya queda una relación de por vida ¿no? porque esa persona por más de lo que sea y lo que haga es tu papá es tu mamá o por más de lo que sea o lo que haga tenés un hijo con esa persona o tenés una hija con esa persona entonces hay cosas que se generan lazos ya de por vida más allá de lo que pueda suceder o no después en el transcurso del tiempo pero es necesario siempre pedir ayuda y dejarse ayudar porque la familia y la familia hay cosas que son de manera particular que son cosas de manera personales pero es necesario trabajarlo porque hay un posterior camino que tendrán que hacer hay un antes y un después y todas estas heridas si no se las trabaja a tiempo esas heridas después se empiezan a agrandar a agigantar y termina lastimando o viniendo a gente inocente o gente que no tiene nada que ver así que bueno vamos a rezar y vamos a pedir por esto tenemos tres personas más que nos mandan mensajes nuevos Andrea Brian o Brian espero pronunciar bien el nombre si te parece los escuchamos y seguimos con otro de los frutos vamos a ver Andrea pues yo diría que el fruto que porque lo tengo muy presente por varias situaciones en mi vida diría que es la paciencia la paciencia y también el otro la manseumbre porque por mi forma de ser por mi personalidad Dios siempre me pone a ejercitar esos dos frutos el Espíritu Santo siempre pone en mi camino ocasiones para que yo pueda dar esos frutos hacia las personas de diferentes maneras gracias Andrea bueno Andrea ya nos tiró dos frutos ahí te parece que los los comentemos nos hablo de la paciencia y de la manseumbre ya que estamos vamos ahí ¿a qué hacemos referencia con paciencia? porque normalmente cuando uno va al médico tener una sala de espera tenés que ser muy paciente para que te atiendan no solo paciente de que te atiendan sino que tenés que ser muy paciente porque se te clava dos horas ahí esperando pero a esa paciencia se referencia o a que Luis no mira a mí siempre me gusta destacarlo desde esta manera desde la paz y desde la ciencia tener el don de ciencia para saber discernir para que a uno se le abran los ojos y la paz interior para saber llevarlo a su debido tiempo es decir cómo descubrir el tiempo al cual tengo que actuar y cómo descubrir de tener esa paz para manifestar en su tiempo necesario lo que tengo que hablar o lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer por ese mismo motivo este don de la paciencia te lleva a esta actitud de decir señor iluminame esto de cuando yo siempre uso el término como el alquimista cuando está escalando el tipo bueno hay momentos en que le agarra la neblina la oscuridad y no puede ver entonces cuál es la sugerencia que se hace no seguir caminando hasta poder ver ¿por qué? porque puede cometer un mal paso entonces la paciencia significa esperar el tiempo necesario para poder dar el paso porque no es un tiempo el que estoy viendo bien al que no estoy discerniendo bien o el momento en que yo no estoy bien entonces esperar que se aclare tener la ciencia de la claridad la ciencia de poder ver mejor la ciencia de poder discernir y cuando tengo esa ciencia de discernir y tengo paz en el corazón se genera la paz y la ciencia entonces por lo tanto puedo actuar o como bien se conocía el famoso hecho de actuar de la acción católica y de la iglesia ver, juzgar y actuar primero veo luego juzgo y por último actúo bueno y el la mansedumbre cuando escuchaba la palabra mansedumbre me acuerdo siempre de la frase Jesús manso y humilde de corazón un corazón semejante dando un corazón semejante al tuyo ¿qué significa esto de ser manso? manso que no menso como diría es muy loco salió de una letalía a un dicho de chespirito sí hermoso chespirito qué género todavía sigo viendo el chavo del ocho yo es verdad no, mirá la mansedumbre la aprendí en el campo la aprendí en el campo cuando me enseñaron a mansar a un caballo y sabía no sé si bueno acá vamos a dar un poco de clase de campo acá no digo sabías que para mansar a un caballo lo que se tiene que hacer es tirar de los últimos pelos que tiene el caballo ahí cuando vos te subís lo último parecido lo que diríamos acá en la nuca en la nuca en la parte de detrás entonces por eso siempre al caballo cuando se lo va mansando se le deja largo esos pelitos y todo lo demás cortadito el pelo en toda la cabeza entonces ¿por qué? porque el dueño tiene que tirarle fuerte 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 con la mano desde esa parte de los cabellos para que el caballo reconozca tiene su dueño la mano de su dueño entonces cuando ya el caballito está bien amansado tiene todo el pelo cortado toda la cabecita ahí bien el pelo cortado ahora si no está bien amansado se le deja el pelo largo hasta que se lo amance para que reconozca la mano de su dueño y se le tira hasta que reconozca la mano de su dueño de ahí viene la palabra mansedumbre recordar reconocer la mano de mi dueño reconocer la mano de Dios en mi vida mansedumbre significa la mano de Dios en mi vida ¿dónde está la mano de Dios hoy en mi vida? eso significa mansedumbre saber confiar que está la mano de Dios en todo esto y ver la mano de Dios en mi vida en todo esto que hago o en dónde está la mano de Dios en esto que estoy viviendo entonces por eso una persona que tiene la mansedumbre es la persona que tiene la capacidad de ver la mano de Dios en todo lo que vive o lo que está realizando, poder decir, Dios está aquí, Dios me está mostrando esto. Eso es una persona mansedumbre, que es que tiene una persona mansa, es decir, una persona que sabe reconocer la mano de Dios en su vida. Amén. Vamos a escuchar a Brian, si te parece. Bueno, Pablo, yo creo que los frutos del Espíritu son aquellos que a nosotros, nuestros padres nos han enseñado desde pequeños, ya sea al salir de la casa, hacernos la señal de la cruz, después una oración antes de dormir. Eso, bueno, para mí, eso es los frutos del Espíritu. Gracias, Brian, por escribirnos. Bueno, ahí ya son más bien hábitos, ¿verdad? O costumbres, ¿no es cierto, padres? Sí, más que hábitos es descubrir lo que se llaman actos de devociones, o hábitos, o también normas de vida, normas de la vida, que me parece que sí, es muy bueno, y hasta incluso antes existía una norma que antes existía, que me parece que se ha ido perdiendo esto de que los padres bendigan a sus hijos, o las bendiciones que antes existían. Entonces, antes, cuando, por ejemplo, una persona, el hijo se iba a casar, el papá y la mamá le daban la bendición. Hasta existía este famoso lenguaje que decían, le voy a pedir la bendición a mi padre para que nos casemos, o vamos a pedirle la bendición a mis padres para que nos den el casamiento. Este sentido, ¿no? O, por ejemplo, a las noches, que antes los padres daban la bendición a los hijos para que se acuesten a dormir, porque muchas veces nos olvidamos que tenemos un don hermoso que es el bautismo, ese sacramento tan hermoso que te lleva a que vos recuerdes que sos sacerdote, profeta y rey. Es decir, que vos tenés la dicha y la gracia de bendecir. No significa esto que ahora mañana vas a salir y vas a estar bendiciendo con la mano como el cura y todo eso. No, no, no. Sino que es esta famosa frase, que el Señor te bendiga y te proteja. Es con eso simplemente, y hacer la señal de la cruz en la frente y ya basta para decirle, te he bendecido. Bendecir significa desear el bien al otro. Por eso, qué lindo cuando uno puede decir de crear costumbres, de generar hábitos, de mostrar esa presencia de Dios, y lo uno con esto, con la mansedumbre, poner la mano de Dios en todo lo que hago, ver la mano de Dios en todo lo que hago y comprender la mano de Dios en todo lo que he realizado. Entonces, creo que es una linda labor y una linda propuesta que podríamos vivir en este tiempo de Pentecostés de bendecir a alguien. Capaz que puede ser a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, no sé. Capaz que podrías proponerte después de este estéreo de decir, bueno, voy a pensar y voy a decir, bueno, ¿a quién voy a bendecir en estos días que tenemos de Pentecostés? Nos están quedando un par de frutos. Vamos a ir trabajándonos. Hablábamos de magnanimidad. Acá me aparece otro que es benignidad. ¿Es lo mismo o no? ¿O yo me estoy ahí...? No. De ahí viene, viste, cuando... Y longaminidad también. O sea, estas palabras no las uso en mi vocabulario cotidiano. Por eso te digo, Luis. Magnanimidad viene en la palabra latina que... Claro. Bueno, tiene algo que ver, tiene algo que ver. Ya, no sé si alguna vez te conté del Papa Pío IX y de su relación que tenía con el Pío Nuno. Sí, te lo he contado, ¿no? No, ya ni me acuerdo si lo he contado. Capaz que sí, pero yo me olvido de todo, así que vos contále igual. Bueno, magnanimidad viene del término magno. Magno en latín significa grande, gigante, gigantesco. Ahora, benignidad viene de cuando, por ejemplo, uno dice tengo un tumor maligno o benigno. Bueno, benignidad viene del término de lo que no hace daño, de la benignidad. Al contrario, que hace un bien, ¿sí? Benignidad es la persona que tiene la capacidad de hacer bienes, es decir, de hacer bien al otro, es decir, de ayudar al otro. La benignidad es la capacidad de que yo puedo dar una mano, de poder dar una ayudita a la otra persona, ¿sí? Que yo me doy cuenta en el acto quién me necesita. Eso es el significado de la benignidad de una persona benigna. El que tiene la benignidad de que se da cuenta quién lo necesita. Y ahí, recurre al acto de quién lo necesita. Acá le decimos gaucho. Claro, el que me hace una gauchadita. El que me hace una gauchada. Exactamente. El que siempre está dispuesto. Siempre listo. El que está dispuesto, pero la benignidad es el que tiene esa capacidad de darse cuenta y decir, me voy a dar una mano a Pablo porque estoy seguro que va a necesitar una manito mía. Es decir, me doy cuenta. No estoy esperando que el otro me diga, che, ¿me podés dar una mano? No, no. Yo me doy cuenta. Che, te vengo a dar una mano. Eh, qué bueno, mirá, mirá, qué bueno, mirá. Me viene anillo al dedo. Bueno, ahí. La persona que tiene la benignidad es quien se da cuenta de ello, ¿sí? La longanimidad, de ahí viene la palabra también longevo, es el que actúa en el transcurso del tiempo. Podríamos decir el que tiene perseverancia en lo que hace para un bien, ¿sí? Es decir, qué sé yo, estoy construyendo una capilla y la verdad que pasan los años y a veces que me bajone un poco porque bueno, porque no hay fondo, porque esto, porque es otro, pero continúa porque sabe que es un bien para los demás, a pesar de todo lo que venga, porque está convencido en el transcurso del tiempo que lo que está haciendo es para un bien mayor. Va a tener dificultades, debilidades, todo eso, pero en el transcurso del tiempo lo logra. Por eso está muy unido a la perseverancia, pero es porque tiene en claro en su proceso de longanimidad que lo está haciendo para un bien mayor. Lo tiene claro en sí, que el tiempo lo ayuda porque es un tiempo largo, pero que lo hace con perseverancia porque es un bien mayor. Uy, esto está buenísimo para este tiempo, ¿no? Porque lo pienso en tantas relaciones humanas, en tantas actividades, ¿no? Viste que hoy el ser humano enseguida ya deja porque se frustra cualquier cosa, ¿no? Todo es llamellá, todo es cortito, todo es que no me cueste. Digo, qué novedoso este fruto y qué importante y qué urgente se hace, ¿no? También para nosotros, ¿no? Lo pasa también en muchas actividades pastorales, ¿viste? Hacemos una cosita, no va y ya está. Chau, chau, pichu, cambiamos para otra cosa, como decimos. Hay veces que me pongo a pensar, mira, justamente ayer lo pensaba porque digo, bueno, esto que estoy haciendo es a largo plazo, a corto plazo, vale la pena, no vale la pena. Entonces hay veces que yo me siento, ¿no? Y digo, bueno, esto es lo que estoy haciendo, ¿qué genera? Es a largo plazo, a corto plazo, incluso, ¿no? A este podcast, a este estéreo, decir, bueno, vale la pena, no vale la pena, a quién ayuda, a quién no, y capaz que, bueno, tengamos que trabajarlo y tengamos que verlo. Bueno, estamos viendo con longanimidad, estamos viendo para futuro, bueno, estamos viendo que es un bien para este, para el otro, que como me decía una señora ayer, lo que pasa, padre, es que a las dos de la mañana no me puedo dormir, padre, no me puedo dormir, entonces lo escucho a usted, lo escucho a Pablo, lo escucho a Jorge, y entonces ya con eso, ya que no tengo sueño, por lo menos toda la noche me acompañan y rezo y me acerca a Dios, y yo digo, guau, cuando hemos pensado con Pablo, con Jorge, en hacer tal cosa o tal otra, o incluso con Pablo este estéreo, no lo hemos pensado para esta persona que a las dos de la mañana no se puede dormir y son las seis de la mañana y lucha porque quiere dormir y no puede, bueno, que bendito sea Dios que estas cosas nos ayuden y nos alimenta para decir, bueno, ayuda de una persona, listo, se ha cumplido nuestra misión, se va cumpliendo nuestra labor, se va cumpliendo nuestra tarea, así que bueno, eso es una longanimidad, ¿no? De darnos cuenta de que el tiempo actúa. Sí. Mientras estás hablando ahí, vuelan manitos, porque en esta aplicación les contamos para los que están escuchando el podcast, que esta aplicación estéreo, donde transmitimos en vivo, vuelan ahí manitos, corazoncitos, de todo, hay gente que te está contestando y te agradece lo que te está diciendo y coincide con vos, ¿eh? Bueno, vamos, nos queda un par de frutos más, nos queda la paz, nos queda la bondad, la fidelidad y la modestia, me parece a mí, ¿no? No, la continencia y la castidad, nombran hasta acá. Ya, bueno, vamos a ver la continencia, que es el saber, ahí viene el término contener, ¿no? El saber contener, pero hay dos términos del contener, contener de adquirir cosas en mi recuerdo, en mi vida que me ayudan a recordar por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Es como este volver al primer amor, el contener cosas que me hacen bien en mi vida, contener recuerdos, contener cosas, contener situaciones que me ayudan a caminar, que me ayudan a crecer. O sea, te pongo un ejemplo, yo me acuerdo que en mi vida espiritual siempre me decía, escribí, pues yo decía, ay padre me siento súper, como que estoy en el cielo, ya, bueno, escribilo, escribilo. Y bueno, y padre, es que me siento que cuando estoy en la misa acá la disfruto. Escribilo, escribilo. Hasta un día le digo, pero padre, ¿por qué me manda siempre a escribir todo? Porque van a venir los momentos de oscuridad y de frialdad donde no vas a sentir nada, donde te vas a sentir solo, donde te vas a sentir sin fruto y sin nada. Entonces leer todas estas cosas para que recordes lo que Dios hizo en su momento con vos y que esto no viene por un fruto tuyo, sino que es algo que Dios te lo ha regalado, que Dios te lo ha mostrado. Entonces, contener la continencia significa eso, guardar en tu corazón, guardar en vos todo aquello que te ha marcado en tu historia de vida, para que cuando vengan los momentos difíciles y duros, recuerde las manos de Dios y recuerde lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso por un lado. Por el otro lado, es recordar que la continencia significa saber contener el carácter que uno tiene, el temperamento y el carácter. No es lo mismo temperamento que carácter. El temperamento es algo con quien yo he nacido, es decir, lo que yo traigo desde mi cuna, cosas buenas y cosas malas. Y el carácter son cosas que sí puedo cambiar, carácter de perro, el carácter de porquería, eso lo puedo trabajar y lo puedo lograr cambiar. El temperamento no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo controlar, porque me conozco y sé que hay cosas que me sacan, entonces esas cosas que me sacan, bueno, tomo distancia, me fijo, veo. ¿Viste que muchos adolescentes viven diciendo, disculpame, me saqué, disculpame, me saqué, me saqué, me saqué? Es muy común esto, el sacarse hoy, ¿no? Con las cosas. Y por otro lado, hay gente que te dice, no, no te reprimas. Hay una canción que me acuerdo, no escucho y sigo porque no me reprimo, porque mucho de lo prohibido me hace vivir. Sin embargo, no es lo mismo con tener que reprimir, son dos cosas distintas, ¿no? Porque acá está haciendo referencia a una libertad también, ¿no? Una decisión de la libertad y para crecer en la libertad. Exactamente. Además, recordemos que la palabra reprimir viene del psicoanálisis, ¿no? De Freud, y que empieza a formarse mucho en el vocabulario de la ciudadanía, en el 1900, 1940, también ahí, comienza a meterse mucho en el diálogo de nuestros ciudadanos, la palabra reprimir, no te reprimas. Pero reprimir es, que no es lo mismo que comprimir, es cuando muchas veces, bueno, esto de no te reprimas es sacar todo, y hay veces que uno no digiere y no dimensiona lo que puede generar en los otros. Entonces, cuidado, danger, danger, porque no es tan así. Hay que tener cuidado y cautela. ¿Por qué? Reprimir es una cosa, o no reprimir es una cosa, pero también cuidado con la falta de caridad, que es otra, ¿no? Entonces, hay que tener cautela, hay que tener cuidado, y por eso la continencia es la virtud, es la grandeza que Dios te regala, para saber tener sus propios límites cada uno. Muy bueno, muy bueno. Pasamos a los otros que estábamos hablando, ¿no? Modestia, y ¿cuál nos estaba faltando? Bondad, y paz, que ese también podríamos cerrar con paz. Ah, y castidad, ahí está, dale. Modestia y bondad estarían muy unidos, ¿sí? Bondad es yo ser una persona buena, y una persona que yo quiero ser buena, y por eso me genera modestia, ¿no? Cuando uno dice modestia aparte, es cuando uno actúa con un tinte de humildad, es decir, cuando uno hace el bien sin esperar aplausos, ¿sí? Es un modo de vida, de ahí viene el término modestia, ¿no? Porque es un modo, es un modo de vida en donde yo actúo en mi silencio, en donde yo actúo desde mi silencio y me manifiesta lo demás desde mi silencio, buscando el bien, sabiendo que los ojos de Dios me miran, y no que busco un reflector para que me aplaudan. Por eso modesta y bondad están muy unidos, porque una persona bondadosa hace el bien sin mirar a quién, y una persona modesta es una persona que hace el bien sin mirar a quién, pero al mismo tiempo no le importa si lo ven o no lo ven, si actúa, lo actúa por su propio gozo con Dios, no porque lo estén viendo. Y que muchas veces esto ha sido medio absorbido por la humildad, ¿no? Siempre decimos, no, es que es persona humilde, no, hay una cosa que es humilde y otra cosa que es modesto. El humilde obviamente que actúa sabiendo desde su nada que es nada y que actúa todo en las manos de Dios, y el modesto actúa, bueno, siempre con modestia, con cautela, pero sin importarle que actúe al otro. Y castidad significa, por eso se ha cambiado el término y se usa la palabra célibe, la persona que tiene ese don de la castidad o del célibe, es la persona que teniendo posibilidades de tener una relación sexual, o una persona que tiene esa posibilidad de tener un amorío carnal, no lo toma, porque hay un amor más grande que lo llena, que es lo sobrenatural. Por eso no es lo mismo hablar de una persona castrada que una persona casta. El castrado es que quiso tener algo y no lo dejaron. En cambio la persona casta es la persona que teniendo la oportunidad de tener algo, deja ese algo por tener una opción mejor o mayor para su vida, que es lo sobrenatural, que es Dios. Por eso yo soy un sacerdote soltero casto, y no soy un sacerdote soltero, solterón. ¿Sabe que muchas veces, Padre, nos han enseñado solamente la libertad de, en vez de la libertad para, o de tantas veces, ¿no? Libertad de elección, pero no tenemos libertad ¿para qué? Para crecer como persona, para desarrollarnos, para realizarnos, y bueno, todas estas cosas que estamos hablando tienen que ver mucho de libertad para, ¿no? Exactamente. No solo con saberme libre, sino libre ¿para qué? Y para crecer, y en el fondo también la invitación que Jesús nos hace para vivir la santidad. Así que bueno, todos estos frutos, qué maravilloso. Vamos, si te parece, ya para ir terminando, nombramos los otros, comentamos brevemente y hacemos la invitación para mañana, para que la gente no se pierda esa gran vigilia que vamos a hacer. ¿Cuál nos estábamos perdiendo, Luisito? La paz. La paz. Ah, eso, eso, eso. Uy, qué tema, ¿eh? Cuando uno estuvo viendo esto. Ese es para hablar todo un tema aparte. Sí, lo que estaba pasando en Israel, en Gaza, pero también en tantos otros lugares, Colombia, en Chile, acá en Argentina. Digo, ¿qué es la paz como fruto de Dios? La paz como fruto de Dios es cuando en mí se genera una presencia de Dios, que yo siempre lo resumo con la famosa frase que me encanta de decir, algo bueno está por venir. Es saber que Dios está actuando en mi interior, es saber que Dios está en mi corazón y a la cual yo actúo con Él, en la cual yo estoy con Él. Entonces, tengo esa confianza de que Dios está a mi lado. Tengo esa confianza de que Él me genera mi paz y por ese mismo motivo hasta es la palabra más usada de un Cristo resucitado. Siempre cuando Jesús aparece dice, la paz esté con ustedes. Por eso cuando comenzamos la misa decimos, la paz esté con ustedes, cuando termina la misa dice, podemos ir en paz. Porque en todo el transcurso de la celebración de la Eucaristía, lo que conseguimos es la paz. Entonces, es la paz el fruto mayor que uno puede recibir del mismo Dios, porque es cuando yo me siento tranquilo, porque sé que Dios está conmigo. Amén. Luis, qué alegría haber compartido con vos este podcast. Y la verdad que no sé si a todos los que están escuchando, pero nos ha dejado mucha tarea para seguir aprendiendo muchos desafíos y sobre todo esa paz. Gracias por todo lo que nos compartiste. ¿Te parece que vamos a la invitación para mañana? Muchas gracias también a vos, Pablo, porque esto también te tengo que agradecer porque esto ha sido una idea surgida desde el corazón y desde el espíritu que he marcado en Dios en vos. Y por el otro lado, no se olviden, señoras y señores, que mañana sábado con muchos invitados estaremos a la noche de las 22 horas a través del Facebook Padre Luis Sazano o desde el Facebook Pablo Martínez. Vamos a estar compartiendo una hermosa jornada de las 22 hasta las 0 horas, pidiendo al Espíritu Santo que toque nuestros corazones y que nos libere de toda preocupación, tristeza y angustia que pueda afligirnos en este tiempo. Camino a Pentecostés, ¿eh? Lo compartimos juntos y lo celebramos. Con muchas personas invitadas también, pero sobre todo contamos con vos ahí del otro lado y te invitamos también a que se lo cuentes a tus amigos, contactos, conocidos. Así que nos encontramos Dios mediante mañana y acá veo que están lloviendo, manitos, corazoncitos, fueguitos, mirá todas las cosas lindas que están apareciendo ahí en el app. Un abrazo grande, Luis. Un abrazo, no se olviden que esto va a estar subido también en YouTube y también en Spotify para que nos puedan acompañar y nos puedan también dar su like, porque también nos da una buena manito el que tengamos el like de cada uno de ustedes. Muchas gracias Pablo, que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.